Algo para animarnos, ¿no? Porque mucha gente sale de vacaciones, otros tenemos que trabajar, estar acá al pie al cañón, porque de eso tendrán... Y con un perro, vamos a hablar de los feriados que hay este año 2018. Mira, por favor, acá atrás vamos a mostrar en nuestra pantalla plasma, una pantalla plasma. El calendario es del 2018. Enero, enero, vamos a hacerlo, permiso, permiso. Pero partimos con el lunes 1. Exacto, fin de semana largo. Como puedes ver, sábado y domingo, obviamente porque son feriados por naturaleza. Hoy, este viernes va a haber una colita de gente. El día primero de enero, o sea, ahí tenemos tres días feriados, pero dos feriados normales y uno feriado legal. Hablamos de fin de semana largo. Seguimos, por favor, al mes de marzo, córranme, por favor, voy a tocar, ahí está. Mes de marzo, el próximo feriado, como vemos, a domingo feriado, pero acá tenemos viernes 30. ¿Saben por qué es feriado ese día? ¿Saben por qué? No, yo les puedo decir en cualquier minuto, obviamente les voy a decir, es nada más ni nada menos que viernes santo. ¿La corrieron antes que vaya para mi cumpleaños? Saquémosle la camisa. Antes corría para mi cumpleaños. Tiene que ver, no con la fecha, tiene que ver con un tema religioso, puede caer en abril o el último viernes de marzo, dependiendo de la edad. No me voy a sentir místico en especial este año. Los bolitos de chocolate, pascua de resurrección. Ya, pero la cosa es que el viernes, fin de semana largo. Fin de semana largo, tres días más. Seguimos, por favor, voy a tocar ahora, ahí está, nos vamos a mayo directamente, tenemos el 19-20 y el día 21 de mayo. ¿Y el primero? ¿Qué es lo que pasa? El 1 de mayo, día del trabajo. El 1 de mayo, día del trabajo, obviamente. ¿Y el lunes qué pasa con el... El día lunes, no es feriado. El día lunes no es feriado. Sándwich. Lo que pasa es que el lunes, primero de mayo, no se cambia como un feriado religioso, que algunos sí se cambian. En este no, porque en el fondo es mundial, ¿me entendió, no? Todo el mundo se celebra ese día y en Chile hacemos lo propio. 21 de mayo, día de la gloria en Navales. Feriado. Y cae día, día lunes, por lo tanto tenemos 19 y 20. Fin de semana largo. Fin de semana largo, maravilloso. Acá vamos a trabajar igual. Seguimos, de mayo nos vamos a julio, el mes donde nacen los campeones, ¿verdad, Pollo? Así es. Acá tenemos, el lunes 2 de julio es feriado. ¿Saben por qué es feriado el lunes 2 de julio? San Pedro y San Pablo, ¿cómo van a saber ustedes que son creyentes? Había mucho frío, mucho frío en esa época. Yo no soy creyente y me lo sé, me quieren su ustedes. Y luego, el día 16 de julio. Seguido, a dos semanas, una semana después. O sea, tenía una semanita, te estresa y otro fin de semana largo. ¿Saben qué es lo que pasa ese día? Asunción de la Virgen. ¿Le gusta? La gente que es creyente, además de ir a misa, puede también tener su día feriado, lo que me parece una cosa maravillosa. Puede tocar la pantalla, la de tres. Uno, dos y tres. Agosto. Agosto en llamas. Agosto nos vamos el mes de los gatos, de las gatas también. Tenemos el día 15 de agosto, que es día miércoles. Feriado religioso. Esa es mitad de semana, ni fútbol ni fútbol. No hay nada que hacer. No es lunes, no es viernes. Pero lo bueno, tiene semana corta. Pero igual te quiere la semana. Ah, el mes de septiembre. Esa. 15, 16. Cinco, cinco. Detecto un lunes. Detecto un poco acá, porque la más entusiasta es Mary. Mary le gusta los feriados, está saltando una pata, mira. Está así, atenta, tomando nota de los feriados. Flavia es el más diferente de la Flavia feriado todo el año. El diecinio octavo. Pero si acá, pues, igual trabajamos los feriados. O sea, me alegro mucho por la gente que lo pueda disfrutar en su casa con su familia. Pero como ustedes son mi familia. Oye, mira, el diecisiete no era feriado. No es feriado, me refiero por calendario. Pero se hace feriado en el fondo para que la gente tenga los cinco días la honorable cámara de diputados. El jueves veinte y el viernes veintiuno pasan de largo. Pasan de largo. Se pierden diez vacaciones. Administrativos. En octubre tenemos trece, catorce y quince que se celebra el día de encuentro de dos mundos que le llaman. Antes le llamamos día de la raza. Otra gente le llama. Ah, descubrimiento a América. Descubrimiento a América. Perdón, sí, el doce de octubre. ¿Por qué es lo que se llama el viernes? Sí, el doce, claro. Viernes doce. Ah, ¿te digo por qué, Juan Carlos? Porque... Porque ahora son los lunes, ¿no? Claro, porque se cambia el lunes. Sí, pues se cambia los lunes en el feriado. Se cambia el lunes siguiente finalmente cuando es de esta forma. El feriado, en vez de hacerlo el día viernes, se hace el día lunes de manera que sea así. No sé. Vamos ahora a... Tocamos, nos vamos al mes de noviembre. El día de todos los muertos. Así es, pollo. Mira, acá tenemos jueves y viernes. Se almó mierda. Día de los muertos o día de todos los santos que le llaman. Y el viernes es el día de las iglesias evangélicas. Por lo tanto, les remito, yo no soy creyente y de cual uno se beneficia, me entendí, como agnóstico, ateo, lo que sea, de estos días porque venimos a trabajar acá, pero la realidad... Nos vamos al mes de diciembre, que acá están. El día 8, sábado 8 de diciembre, ¿saben qué es lo que pasa el día 8 de diciembre? ¿Qué pasa? ¿Cómo no van a hacer ustedes qué es lo que pasa? Da lo mismo porque al final de cuentas es sábado. Lo importante es el 25, que es el día de Navidad. Por lo tanto, el lunes 24, lo más probable es que no trabajen, me entendí, ¿no? ¿Por qué? Porque uno ya está pensando en la Pascua, la gente sale más temprano.